Hola chicas, pues hoy no les pude hacer un video en vivo porque he tenido problemas con mi internet. Este video lo estoy grabando hoy lunes, entonces probablemente solo se esté subiendo martes o miércoles, pero hoy lunes voy a recoger estos paquetitos. Este es de Alien y este es de nuestra amiga Brenda y de Araceli. Son sus entradas al SWAT de México lindo y querido, así es que las voy a estar abriendo para no hacer el video tan largo. Y pues ya nada más falta la entradita de nuestra amiga Mimi, que ya casi está por llegar. Mimi no te me desesperes, tranquila, ya verás que va a llegar bien rápido. Ok, este es el de Alien. Vamos a ver si se puede sacar de aquí. Oh no, lo vamos a abrir de acá. Vamos a abrir de aquí. Vamos a ver, oh ya, 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 ya vi. Ya vi chicas, es que no la encontraba. Ahí está. Estoy enchamarrada chicas porque hace mucho frío aquí. Ahorita está haciendo mucho frío aquí donde vivo, entonces este, este, por eso ando toda enchamarrada. Pero vamos a abrir y vean. A nuestra amiga Elian le tocó el color fucsia y pues aquí están sus entraditas. Vean, ay que preciosas. Parece como una bailarina de ballet, chicas. Vean, Fatty, vean. Quiero que vean lo que trae. Tal cual les va a llegar. Estos son unos cristalitos, unos stickers, naturaleza muerta y su mix de nuestra amiga. Todos vienen iguales, ok. Aquí lo vamos a poner. Aquí está el de Hilda, el de Ale, este de Mimi, este es de nuestra otra amiga Ale. El de Araceli y Brenda, el de Luz, el de Sol, el de Shara y este es el mío, ok. Y pues por aquí están unos regalitos que mandó nuestra amiguita. Ahorita se los estaré mostrando. Vean, les voy a mostrar lo que ella, este, pues envió. Voy a poner por aquí esto para que vean. Miren, miren, son unos, son unos, unos moñitos de bisutería. Están preciosos. Estos son unos cristalitos. También están hermosos, son unos cristalitos. Y unas medias perlas. No enfoca mi cámara. Y unas medias perlas, chicas. Otros dos cristalitos rositas, rectangulares. Un, este, unos stickers. Naturaleza muerta. Y este es su, su mix de nuestra amiga. Está muy hermoso Elian, me gustó mucho. Tiene rosa, tiene fucsia, moradito. Tiene colita de sirena grande, tornasol. Está precioso, chicas. Yo siempre les hago así. Siempre le pego así. Para que toda la decoración empiece a subir. Y todo lo que está es esto, que es este, lo más finito, empieza a bajar. Así le hago. Bueno, miren qué precioso. Son unos... Es que no lo quiero romper. Ahí está. Aquí está el vestidito. Vean. Estos son los... Ay, ay, ay. Miren. Este... Estos son los moñitos que les digo. Miren, están bien bonitos. Los moñitos están preciosos. Son los moñitos. Los voy a poner aquí para que no se me pierdan. Y estos son cristalitos. Cristales cónicos y cristales normales. Y un poquito de bisutería, chicas. Está bien padre. Estos son los otros que les digo. Son cristales rectangulares. Y el sticker, este está muy bonito. Trae unas calaveritas para Día de Muertos. Para Halloween. Y este es La Naturaleza Muerta. Vean, esto se ve muy padre, chicas. En Mirback. Y pues su... Su este... Su Mix. ¿Ok? Bueno. A ver. Ay, muchas gracias, amiga. Dice Mix Navidad. Espero que te guste. Ay, a ver. Guau. Brilla muchísimo. Está precioso. Está precioso. Vamos a hacer un diseñito para Navidad con este. Con este, chicas. Está muy hermoso, Lian. De verdad, muchísimas gracias. Ay, no quiero que se me tire. Estuvo mandándome unos... Esto... Esta decoración no la había visto, chicas. A ver. Oh, está muy padre. Son unas torres Eiffel, unas lunas y unas estrellas, chicas. No se alcanzan a ver, pero sí, son unas torres Eiffel. Y... A ver si la puedo agarrar. ¡Ah! Aquí, vean. Miren. Es una torre... Esa es una torre Eiffel. Estas están tan curiositas. Estrellitas. Y tiene unas lunas. Están preciosas, amiga. Están bien bonitas. Muchas gracias. Ya les encontraremos. Uso. Ya saben que yo todo lo uso. Otro sticker muy hermoso. Neón. Y naturaleza muerta. Muy bonita. Esta la podemos pintar o la podemos aplicar así. Y esto que viene aquí, así. Esto, este sobrante. Esto que es como la... No es sobrante. Es como la pedacería. Es que luego se hace pedacitos. Esto lo podemos hacer como igual. El mil bag, chicas. O una mezclita. Y queda muy, pero muy preciosa. Muchísimas gracias, amiga. Está bien bonita. Claro, claro. Que es con mucho cariño. Muchas gracias. Vean esto. Ay, está bien bonita. Está bien curiosita. Está bien bonita. Muchas gracias, mi hermosa Elian. Gracias, amiga. Claro que me encantó. Muchísimas gracias. Y pues mandó estas dos pulseritas. Que me imagino que una es para la Secre. Secre. Ven para acá. Ya decía yo. Están preciosas, amiga. De verdad. Muchas gracias. Mira, esta es para ti, Secre. Esta te la mandó Elian. Gracias, Elian. Y pues esta es para mí. Esta es uff. Ni me digan, ¿eh? Porque por ahí tengo ya... Ya estoy empezando a hacer colección de pulseritas que me mandan. Y miren que para el dar el grito, aunque sea aquí en mi casa. Y este dice Mix Cascarón. Oh, trae cascarón de huevo. Ay, pero está precioso, chicas. Porque es como... Como neón. Voy a ponerle acrílico y les voy a enseñar más en otros videitos. Les voy a enseñar cómo se ve. Ay, ay. Y estos geles. Que ella me dijo que me iba a mandar unos geles que le llegaron dobles. Y miren, está precioso. Este tiene unos destellitos. Son de mi Sherry. Tiene unos destellitos muy hermosos. No se alcanza a ver en mi cámara cochina. Que no ve nada. Ay, este gris está precioso. Vean. Está muy hermoso. Miren este gris. Qué hermoso. Para ahorita estos... Estos... Estos de Navidad, chicas. Estos de Navidad. Ahorita en estos diseñitos de Navidad. Así fríos. Están muy... Miren, este es un gris un poquito más claro. Está muy, muy hermoso. Muchísimas gracias, amiga. De verdad, que Dios te bendiga. Y que Diosito te multiplique todo. Todo, todo, todo. Me creerán, chicas, que tengo un acrílico que hice de este color. Y me encanta. Y no me lo quiero acabar. Pero ahorita, como ya tengo este gelesito que me mandó mi amiga. Pues ya voy a hacer más diseñitos de ese color. Que no se me acabe. Muchísimas gracias, mi hermosa Elian. Ahorita voy a empezar a meter. Les digo que yo todo así conforme me llega. Ahorita lo voy repartiendo en sus cajitas. Ya esta cajita para una de ustedes. La que me falte. Y ahora vamos a abrir este paquete. De nuestra amiguita Brenda. Nuestra Brenda. Y de nuestra amiga... Araceli. Araceli. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, no. La voy a cortar, chicas, porque... Porque este... Me desespero o me desespero. Soy muy desesperada, chicas. Ok, bueno. Pues aquí están los paquetitos. A ver, este... Este es de Araceli. Ahorita lo vamos a abrir. Y estos son los de nuestra amiguita Brenda. Nuestra Brendiux, que le digo yo. Nuestra bella Brenda. Aquí está a Brenda hermosa, preciosa. A mi seca le encanta su voz sexy de Brenda. ¿Eh, chicas? Les digo. Bueno, este es un regalito. Quiero pensar. Este... Me imagino que también, porque no tiene nombre. A ver. Amiga, ahí me explicas. ¿Sale? No mando con nombre. Los mando todos iguales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. ¿Por qué veinte, amiga? Ya me hice... Ah, ya me acordé. Este es del de Halloween. Halloween Navidad. Este es de Halloween Navidad. Este ahorita lo vamos a abrir. ¿Ok? Ahorita vamos a ponernos aquí. Ay, chicas, ando toda. Y aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Está precioso. Vean, vean. Esto está hermoso. A ver si enfoca ahí mi cochina cámara. No, no enfoca, chicas. Pero está precioso. Miren, aquí tiene como unos angelitos. Está bien. Seja. Bueno, chicas. Ay, perdón. Es que... A ver. Ok. Bueno, a ver. Voy a abrir este. Este que está hasta enfrente. Y igual voy a abrir uno de estos. El que sea, porque también no trae nombre, chicas. Entonces, este... Pues no, no quiero... No quiero, ¿cómo se llama? No quiero meter la pata. Pero no. Ninguno trae nombre. Así es que... Vamos a abrir. Miren, este ya viene despegándose. Vamos a abrir este. Sale que viene despegando. Les voy a poner cinta de todas formas. Les voy a poner cinta para que no les lleguen despegados. Salen, chicas. Salen, chicas. Este es de Halloween. Y este es el de... El de septiembre, chicas. ¿Vale? No recuerdo qué color le tocó a nuestra amiga. No recuerdo. La verdad no recuerdo. Pero... Ah, le tocó azul cielo. Ya me acordé. Ahí está. Vean nada más. Qué hermosura. Vean este... Este... Vean este... Este... Mix. Veanlo. Está precioso. Ay, no, chicas. No me... Me chupa que no enfoca. Ahí está. Es que le tuve que poner el dedo a la cámara para que enfocara. Vean nada más. Qué precioso. Aquí trae unas perlitas de colores. Están bien padres, chicas. Y unos fimos muy hermosos. Un poquito de glitter. Y un poquito de pixi. Y este... Perdón, de crispy. Y su mix. Está hermoso. Todo mix, amigas. Estos son unos stickers muy bonitos de maripositas. Vean. Ay, qué bonitos. Están muy tiernos. Se me hicieron como para un diseño de novia. Ok. Esto es lo que traen sus paquetitos, chicas. El día del... De... De lo... Este... Ay. Ya. Chicas, ando bien. Se me lengua la traba. Lo que traen de su... Ah, este es el dinerito, chicas. Que me mandó dos. Por dos. Oh, qué precioso, amiga. Muchísimas gracias, mi hermosa. Mi querida Brendius. Brendius. Mi querida Brenda. Muchas gracias, amiga. De verdad. Muchas bendiciones. Está hermoso. Está precioso. Y a mí me gustan los aretes así. Chiquitos. No me gustan los aretes grandes, chicas. Casi no me gustan. Está muy hermoso, amiga. Muchas gracias, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Mil, mil gracias. Bueno. Este es de... Este... Este es de septiembre. Vamos a abrir el de Halloween. El de Halloween era una decoración de cada una. O sea, una de Navidad y una de Halloween. Vean, ella mandó este foil que está precioso. Está muy lindo. Yo también lo vi por acá y me encantó, me encantó. Estos stickers que son de la muerte y de calaveras. Así está bien chido, la neta. Me gustó bastante, amiga. Y estos que son sus dos... Son sus dos, este... Sus dos mix. Que este es el de Navidad y este es el de Halloween. Están muy bonitos. Están muy padres. Muy, muy súper padres. Muchas gracias, amiga. De veras, gracias. Muchas bendiciones. Te mando un fuerte abrazo. Y vamos a abrir el otro para que no se haga tan, tan, este... No se haga tan, tan largo el video, chicas. ¿Sale, vale? Ok, vamos a abrir. Este es de Araceli. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok, este es de Araceli. Es el de México lindo y querido. Ahí está. Listo, no hay nada más. ¿Qué más quería yo, verdad, chicas? Bueno, ahí, ahí. Bueno, aquí están, miren. Miren, estos bolsitos están bien padres. Ay, están bien hermosas. Me encantaron. Igual, de la misma manera, me imagino que todas... Pues que todas son iguales. Yo ando tratando de buscarle mi nombre, chicas, para ver si... Si viene mi nombre, pero... Oh, ya, 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 aquí está. Aquí está. Estas, vean. Todas, todas son iguales. Aquí están. A ella le tocó el color turquesa. Entonces, aquí se los voy a estar poniendo. Vean. Muchas gracias, Araceli, de verdad. Amiga, muchísimas gracias. Este, y este, pues es mío. Muchísimas gracias. Espero que todo lo que te voy a mandar de regreso de las chicas, para ti, y lo mío para ti, te guste. Sea de tu agrado. Me encantaron las bolsitas. Sea de tu agrado. Pero es con muchísimo cariño. A ver. Regalitos, dice. Hola, Connie. Deseo que, de todo corazón, que al recibir esta carta se encuentre bien, en compañía de sus seres queridos. Mi nombre es Araceli, no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero me alegra saber que usted, de usted, y lo que he visto en su canal. Me agradan todos los detalles que mando, son sencillos, que mando, son sencillos, pero con mucho cariño. Y deseo que les sean de utilidad. Para usted, decidí mandarle algunos glitters, pues no me decidía qué mandarle. Gracias, amiga. Yo opté por mandarle esos. Espero sean de su agrado. En los Swats, les puse algún otro detalle que no es gran cosa, pero espero les sirva. Igual va con mucho cariño para todas. Me despido deseando que todo esté correcto, acorde a lo que usted pidió. Gracias por la oportunidad. Atentamente, Araceli. Araceli, mil gracias. Claro que nos va a gustar todo. Yo no les pido mucha cosa, tampoco les pido la gran cosa, de verdad. Lo que pido es que todo sea con muchísimo cariño y que no despinte nada más. Es todo. Muchas gracias, Araceli, a ti por aceptar la invitación y por estar aquí participando con nosotras, que está bien bonito todo. Ay, a mí sí me gustó, Araceli, ¿eh? La verdad, mira, están bien bonitos estos detallitos que más, que son detallotes. Estos no son detallitos, amigas, son detallotes bien grandísimos. Están preciosos. Vean nada más, chicas. Miren, este está súper bello. Sí, vean, vean este, vean este. Qué cosa tan más bella. O sea, está súper lindo. Miren estas estrellitas. No, no, no. Esto está hermoso, amiga. De verdad, mil gracias, ¿eh? La verdad, está súper, súper bello. Vean, este es como un alita de ángel, pero de colores. Está preciosa. Así que yo nada más la voy a triturar más. Pero está hermosa, está hermosa. Muchísimas gracias, amiga. De veras. A ver, vamos a ver. Que sean... Es que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Ahí está. Ahí está, amiguitas. Esto es todo lo que, pues, ahora sí, nuestra amiga Araceli manda para ustedes. Así tal cual les va a llegar. Me encantó la mariposita. Me encantó. Está preciosa. Muchísimas gracias, amiga. Y, pues, este, es todo. Este es el, pues, es, son sus entradas. Estas son las de Halloween, Navidad. Pero estas son las que ya se van a ir. Estas y estas y estas. Estoy esperando nada más el de Mimi. Ya no ha de cargar. El de Mimi en estos días llega. Así es que tranquila, Mimi, porque te me desesperas. Tranquila, amiga. Tú relájate, relájate. Vas a ver que en estos días ya llega. De esta semana no pasa para que yo haga los envíos. Así es que, chiquitillas, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye.